Quiero platicarles de una persona que queremos muchísimo, un amoroso que se ha robado el corazón de todo México, no solamente la producción, y hoy está aquí con nosotros. Y quiero que primero recordemos, a través de estas imágenes, de quién estoy hablando. Quiero que te acerques, toques sus manos y que me digas si anteriormente has tocado estas manos. ¿Es doctor Romano? Sí. Y el doctor Simón Romano. Estoy muy emocionado. ¿Cuál fue esa buena noticia? Era que estaba en el primer lugar de la lista de la clínica de la que Charlie es el administrador. Tenemos muy buenas noticias. A ver. Chamu, todo está caminando, todo está en orden. Primero Dios, yo espero que ya ha pasado mañana. ¿Pasó? Ya estés operado. ¡Bien! Y aquí está Chamu para nosotros. ¡Bien! 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 Y todos los seguidores tuyos, los de Enamorándonos, habían estado presentando en las redes sociales. ¿Qué pasa con Chamu? ¿Cómo salió de su operación? ¿Ya ve? ¿No ve? ¿Qué sucede en este proceso? ¿Cómo te sientes? Muy, muy feliz, Carmen. La verdad es que estoy muy feliz de estar aquí en el foro. La primera noticia es que estoy bien. La operación salió excelentemente bien. Tuvimos unas complicaciones. Se me inflamó. Hubo un intento de rechazo. Mi doctor excelentemente trabajó. Y este... Y pues te veo. ¿Ya me ves? Sí. Te veo morroso, pero te veo. Ay, me chamo. Tienes una torerita de color fuchsia. Sí. Y unas rayas blancas con verde aquí. Sí, lo estoy viendo. Yo quiero darte un abrazo, Chamu. Mi Adrián. Qué gusto de verdad que estés aquí, que estés bien, que es lo mejor de todo. Muchas gracias. Les quiero decir que cuando empecé a recuperar la vista y vi enamorándonos, dije, ¿cómo quieren que vengan por nosotros si Carmen está tan guapa? Y Adrián también. O sea, ¿cómo? La competencia está muy fuerte con ustedes. Ay, mi chamo. Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros compartiendo este momento. De verdad que nos llena el corazón de amor, de felicidad, de bendiciones. Dios de verdad que es muy grande y no se equivoca cuando hace las cosas. Chamu, y tú vas a tener un evento justamente para recaudar fondos. Así es. Para seguir adelante en este proceso, que no ha sido fácil, pero siempre has estado acompañado de tu familia, de la gente que te queremos. Y de enamorarnos de mi casa. Y esto se hace más sencillo. Enamorándonos siempre estará contigo. Todo el tiempo prendida la televisión. Cuéntanos, chamo. Vamos a tener un evento que organizaron una amiga, un par de amigas. Una que se llama Cintia, que está ayudándome con terapia de biodescodificación. Y otra que se llama Lili Garón. Organizaron un evento que se llama Amigos con Chamu. Realmente la medicina que me están poniendo ahorita es muy cara porque me está desinflamando. Entonces, el evento es una firma de autógrafos con algunos de mis amigos que van a estar ahí. Y los invito a todos ustedes que puedan, por favor, llegar hasta Avenida Marta, número 184, Colonia Guadalupe Tepeyac. ¿A qué hora? El domingo de 11 a 2 de la tarde. Este domingo. Este domingo, 9 de septiembre. Ahí vamos a estar firmando autógrafos, vendiendo algunas cosas. Te van a acompañar varios amorosos. Así es. Algunos de ellos van a estar ahí. Va a estar la bebesita, Michelle, Juan Carlos. Bueno, ahí está la lista. En redes sociales les aviso, pero sí les pido que por favor vayan porque el tratamiento es carísimo. Y lo que pude ver ahorita es gracias a ese tratamiento que inició el viernes, pero es muy caro. O sea, no lo tengo. Vamos a seguir acompañándote en este proceso de amor, chamo. Quiero que el amor sea así Como siempre lo soñamos que el amor sea así Así es.